Hola amigos de La Postadero, mi nombre es Darío del Geso y quería mostrarles un poco de los cuchillos que yo fabrico. Este por ejemplo es un cuchillo forjado en cable de acero, acá se ve en el cabo el material con el que empiezo, la materia prima. Las líneas blancas que se ven en la hoja es de como pega, como caldea cada alambre del cable y esa línea que se ve ahí de diferencia de colores se llama temple diferencial. Es una diferencia de dureza que le agrega más calidad al cuchillo. Varios en este estilo, acá otros diseños, diferentes tipos de hoja. Cuchillos de cocina, algo fuera de lo común, son cuchillos forjados desde una barra, no lo parecen pero son muy cómodos para el agarre, para un agarre tipo comer al plato, para picar, un estilo de uso muy limpio, muy liviano, minimalista. Acá cuchillos de monte, un cuchillo bobo y muy cómodo, cabo ergonómico, cuchillo skinner para acuarear, cabo de ciervo. Y este es un estilo similar a los cuchillos de cocina, con el mismo estilo de forma, pero con cachas de madera. Esta es madera, moradillo. El estilo de hoja es fileteador. Aquí por ejemplo tenemos uno de mis mejores trabajos, es un cuchillo forjado desde barra, en acero 52.100. También temple diferencial que se ve, no sé si se llega a ver bien. Diferencia de colores, diferencia de dureza. Y integral, toda una sola pieza. Cachas de raíz de nogal, botón uruguayo. Todo hecho, el botón uruguayo, hecho a lima, a mano. Aquí otro similar también, diferente dibujo del temple diferencial. Y este por ejemplo, un cuchillo de monte. También un trabajo muy fino. Cuchillo muy cómodo, liviano, afinado para que quede balanceado. Buen agarre, madera, moradillo. Y aquí, por último, quería mostrarles diferentes diseños de cuchillos de monte. Y este es un cuchillo hecho con mi carta, mi carta PEU, si quieren buscarlo. Se hace con diferentes capas de papel comprimidas pegadas con resina. Un cuchillo muy cómodo también, muy buenos dibujos, biseles. Cuchillo muy utilitario para el uso diario. Bueno, esos fueron mis cuchillos. Si quieren contactarme, pueden buscarme en Facebook, Darío del Geso. O también pueden mandarme mail a la dirección dariodgeso.com Y ver diferentes fotos de los diferentes modelos que tengo. Y hacerme algún pedido. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.